eso me pasó en una tierra que nosotros tenemos de la sucesión de herencia de mi papá que nos dejó esa tierrita a nosotros y hay un individuo que se quiera poder ahí de ella terror y ver lo que sucedió me quiso mochar la cabeza no sé cuál fue en esa idea creía que se iba a quedar con la tierra matándome a mí porque habemos más herederos no se quiera poder ahí se desatierra el terror y ver lo que pasó y yo lo desarmado descuidadamente yo no esperaba eso porque el hombre yo no te puede ver eso de ese hombre porque nos criamos todos juntos como se llama el carlo almanza burgos los hijos de estos dos hermanos y josé antonio almanza burgo y el que lo atacó fue carlos carlos me atacó por el frente cuando yo de la vuelta entonces el otro medio por la trata fueron entre los salves me salves porque tenía una mochila detrás y la mochila recibió con machetas cuando fue eso fue ayer en la mañana como a las 10 de la mañana donde fue ese momento cuando pasó todo dígame qué fue lo que usted le dijo que se dijeron ahí yo le dije que eso era una asociación de herencia que mamá no le había vendido que nosotros no le habíamos vendido porque quiere decir que quiere poder hacer ese terreno ellos están dentro del terreno entonces está dentro del terreno contra el animal y ahí y ese fue el problema que yo dije que me sacaron los animales porque ya yo quiero de mis propios animales porque el terreno de nosotros sucesión de herencia que nos dejó de nuestro padre entonces luego que lo dio que hizo que se fue por ahí se fueron los dos pero por su lado porque tiene tierra para allá muchas entonces que le interesa quitarle chin 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 que uno tiene como el hacendado de tierra como como entonces usted pudo venir aquí al hospital quien nos ocurrió gracias a dios que me ayudó a bajar entonces en el camino yo me ayudó primeramente viene también encontré gente de la mía y me trajeron hasta aquí gracias a de qué cantidad de terrenos hablamos estamos hablando de unas 200 tareas de tierra pero ya son lomas pero no era productiva que le pide entonces a las autoridades a la justicia imagínense usted para siempre fue para matarme porque éste son valletazos en la cabeza por parte de nuestro esfuerzo lo que pasa que hay un millón allá arriba y no me dejó entre todos los muertos pita menos no pues para dejar a qué corresponde eso corresponde a la comunidad de juárez hueva 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 por acá por el cicado por allá